Hace tres meses que arrancamos con nuestro comedor y merendero. La verdad que empezamos con 15 niños y hoy tenemos más de 60. A los niños nunca les falta, así sea una torta frita, un bollo, una rosquita, una torradita, lo que sea, siempre hay algo para acompañar, gracias a Dios. Estamos muy contentos que esta semana arrancamos tres veces por semana ya, porque veníamos cocinando dos veces, dos veces por semana. Viendo la necesidad, llega el invierno, acá hay personas de muy bajos recursos, realmente el invierno para nosotros acá es muy crudo, es un lugar muy frío, muy húmedo. Entonces, viendo la necesidad, los chicos ya me preguntaron, Miriam, ¿no tenés una frazada? Entonces veo que vienen sin media y todo eso. Entonces dije, bueno, voy a buscar un lema para nuestra campaña. Nuestra campaña solidaria se llama No lo tires, a otro le sirve. La campaña consiste en juntar abrigos, medias, zapatos, zapatillas, frazadas, que la persona ya no use. Bueno, acá hay gente que sí va a necesitar, hay gente que sí va a usar, porque tenemos un grupo de madres. Si hay algo que arreglar, nosotros lo arreglamos. Entonces clasificamos por edad, por género y repartimos a los niños de nuestro barrio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!